A ver, ahora, lo veis bien, ¿no? Todo bien. Vale, bueno, pues como ha dicho Sandra, que ya me ha presentado, ya no hace falta decir nada más, yo soy Irene Barreno y bueno, esta mañana voy a impartiros, ¿no?, acompañaros en este taller de mujeres artistas de la cuarta ola del feminismo. Y bueno, lo primero que quería decir, aparte de agradeceros a todas, a todos, todas vuestra participación, obviamente, es que el taller lo he concebido totalmente a modo de diálogo, ¿vale? Entonces, lo que me gustaría que se generara, pues es un poco un debate común, ¿no?, que interviniese siempre que queráis y, bueno, interrumpáis entre comillas, pero obviamente que no os tengáis que esperar ni a que yo acabe de hablar o acabar lo que yo estoy diciendo, vosotros aportad lo que queráis en cualquier momento que queráis, ¿no? Y bueno, también quería, pues que os lo toméis un poco como si fuera un paseo por un museo, ¿no? Ahora está la cosa complicada de cara a poder ir, pues eso, a encontrarnos con los museos y tal y, por otra parte, tampoco existe un museo de las olas feministas. Entonces, bueno, que os lo toméis como, eso, como un paseo relajadamente en el que vais a conocer, espero, a muchos artistas que no conozcáis y que os aporte mucho. Entonces, bueno, imagino que la mayoría de vosotras ya estaréis familiarizadas con esto. Y Sandra. Perdónar, un segundo. Os voy a pedir a todas las personas que tenéis el micro abierto que lo silenciéis mientras está la exposición, porque entra todo el ruido de fondo, por vuestra propia intimidad y por Irene, ¿vale? Cuando vayáis a hablar abrís el micro, pero mientras, venga, pues ya está, disculpa, Irene. No, no, no. Lleva un 20 minutos. Y, bueno, entonces, eso, quería comenzar un poco contextualizando, ya que vamos a hablar de la cuarta ola feminista, ¿no? Pues hablar en un principio de la cuarta, porque hay otras tres delante, ¿no? Pues en que consisten un poco por encima de la una, que, como os digo, imagino que la mayoría ya las conoceréis, pero bueno. Entonces, bueno, la primera ola feminista tiene lugar en el siglo XVIII, dependiendo también de la teórica a la que te acerques, ¿no? Porque hay algunas que la alargan hasta el siglo XIX, pero bueno. En términos generales, con la terminología con la que yo me siento más cómoda, ¿no? Pues la primera ola se asentaría en el siglo XVIII en el contexto de la Revolución Francesa, ¿no? Entonces, en este contexto, en el contexto ilustrado, se empieza a barajar, ¿no? Todo el tema de los derechos humanos, de los derechos del hombre y del ciudadano, que en este caso no es que se estuviera haciendo un uso generalista del lenguaje para utilizar la palabra hombre y ciudadano para referirse a toda la humanidad, sino que es que realmente solamente se estaban queriendo referir a los derechos del hombre y del ciudadano. Entonces, las mujeres de la primera ola feminista, sobre todo, a lo que se tuvieron que enfrentar fue, entre comillas, a esta hipocresía, ¿no? Por la cual se estaban reconociendo derechos saliendo de regímenes estamentales anteriores para seguir, sin considerarlas a ellas, pues como una humana digna de estos derechos, ¿no? Luego, en la segunda ola, ya que nos hace avanzar hasta el siglo XIX, se desarrolla sobre todo en el contexto del sufragismo. Entonces, continúa con esta vertiente legalista, ¿no? Por decirlo de alguna manera, que busque aquí a las mujeres y se las reconozcan una igualdad de derechos, que en este caso van enfocadas sobre todo y con gran fuerza a obtener el derecho al voto. Esta segunda ola se tiene que entender también en el contexto de la lucha anti-esclavista, ¿no? De las luchas antirracistas, que fue lo que generó como el clima propio de lucha social para que pudiera adquirir más fuerza, pues esta segunda ola feminista. Y luego la tercera ola, que la entendemos sobre todo relacionada con la década de 1960 y 1970, adquiere especial fuerza en el contexto estadounidense y, bueno, lo que se contrapone fundamentalmente son las corrientes del feminismo liberal con la del feminismo radical, correspondiéndose con las dos décadas, ¿no? En 1960 el feminismo liberal va a abogar más por la inclusión de la mujer en el acceso a los puestos de poder, altos ejecutivos, puestos de dirección de empresas, de organismos, etcétera. Y luego, por otra parte, el feminismo radical en 1970 va a surgir como una especie de reacción, tampoco reacción en términos férreos, ¿no? Porque beben parte del feminismo liberal, pero el feminismo radical sobre todo lo que va a hacer va a ser incluir la perspectiva del feminismo también al ámbito de lo privado y a explicar y llamar la atención sobre el hecho de que las mujeres no solamente tienen que acceder a puestos de poder para equipararse con los hombres, ¿no? En términos en los que la masculinidad sigue primando, sino que lo que es necesario es que esa perspectiva de género arraigue desde las propias raíces de los hogares y se entienda el género binario como el principal instrumento de opresión, ¿no? Entonces, bueno, este es el repaso que he querido hacer por las olas. Si tenéis cualquier comentario o cualquier cosa que añadís, que consideréis que se me olvide, pues bienvenida sea. Y bueno, después de estas tres olas, ¿no?, surgiría la cuarta ola feminista, que es un poco, pues, la ola en la que nos encontramos actualmente, ¿no?, el feminismo de hoy en día. Entonces, claro, a mí realmente me ha causado muchas dudas el hecho de tener que definir la cuarta ola feminista, porque a pesar de que lo estamos viviendo, ¿no?, y eso en teoría debería darnos, pues, una cercanía que nos hiciera más fácil el poder hablar de ella, de la cuarta ola feminista. Lo que creo realmente es que no contamos con la suficiente perspectiva histórica o la suficiente perspectiva temporal que creo que es necesaria, a lo mejor por mi defecto de historiadora y tal, pero que creo que es necesaria esa perspectiva para analizar cualquier movimiento o cualquier acontecimiento que haya sucedido a lo largo de la historia, ¿no? Entonces, bueno, yo he propuesto unos bloques temáticos a los que ahora entraremos, pero primero me gustaría que me contaseis un poco qué creéis que caracteriza el feminismo de hoy en día, o no en plan teórico, obviamente esto no es un examen ni una demostración de conocimientos, sino simplemente que me contaseis un poco por qué cosas creéis que debería luchar el feminismo a día de hoy. Si a alguien le apetece un poco vais abriendo el micro y me contáis. Si alguien quiere, os siento. ¿No se anima nadie? Bueno, no pasa nada, vamos rompiendo el hielo y luego ya más tarde os animáis y me contáis. Yo lo que he hecho, como os contaba, ha sido dividir esta cuarta ola en cuatro bloques temáticos, que obviamente es algo muy reducido y muy condensado que se podría sacar mil ramas más, pero bueno, para intentar condensarlo, como os digo, lo he dividido en cuatro bloques temáticos, que creo que son los que actualmente comprenden más fuerza. El primero de ellos serían las redes sociales y el ciberactivismo, porque es obvio y es innegable que la difusión del pensamiento y de las obras feministas se está globalizando en gran medida gracias a las redes sociales y al ciberactivismo. Y bueno, creo que la difusión de mensajes que ya son de por sí invisibilizados a nivel social y a nivel sobre todo institucional, pues ahora tiene plataformas como estas redes sociales, a partir de las cuales puede denunciar de una forma muy efectiva y muy rápida las distintas formas de violencia contra la mujer. Entonces, también sirve, por otra parte, para dar voz a personas que por las circunstancias que sean, pues no pueden permitirse ir a manifestaciones, no pueden permitirse hacer pancartas, etcétera, que por supuesto también esto parte de un nivel socioeconómico que te permite tener un móvil, tener una tablet o tener un ordenador para poder acceder a este tipo de mensajes. Entonces, bueno, he cogido tres iniciativas, por poner tres ejemplos que nos acercan a este concepto y que me imagino que ya todas conoceréis, que son Free the Nipple, liberar el pezón, mostrar el pezón, como lo queráis decir, que fue una campaña en redes sociales que adquirió mucha fuerza hace un tiempo, en la que se denunciaba la sexualización o la cosificación del pecho femenino y no del masculino. Entonces, pues eso, como digo, una campaña muy difundida en la cual las mujeres comenzaron a subir fotos propias, fotos como la que podéis ver aquí en comparación con varones en las que denunciaban este hecho. Y bueno, una segunda iniciativa sería Me Too, que se podría traducir como yo también, y fue una campaña a nivel global que adquirió muchísima, muchísima potencia en la que muchas mujeres de muchas partes del mundo lo que hicieron fue visibilizar formas de acoso, de violencia, incluso agresiones sexuales que habían experimentado a lo largo de su vida. Y esta campaña incluyó tanto a mujeres conocidas como no conocidas, o sea, fue bastante global. Y luego también dentro del tema del ciberactivismo, pues surgen plataformas como Afroféminas, que es una plataforma o una revista digital que está orientada a subir posts, contenidos y publicaciones que denuncian la situación de la mujer, en este caso racializada y afrodescendiente. Y bueno, su lema es como el que podéis leer debajo, que tiene una gran potencia. Supongo que esta parte de redes sociales y de ciberactivismo tiene una cara negativa, ¿no? En tanto que es una parte necesaria, pero tan solo una parte del activismo feminista, ¿no? Entonces sí que tenemos que tener en cuenta que hay mucha gente que se olvida de esto y reduce a lo mejor su activismo exclusivamente a lo que tiene que ver con redes sociales, ¿no? Que como digo, pues creo que es una parte necesaria, pero ni mucho menos es una parte única del activismo feminista. Con todo ello creo que gana con mucho el lado positivo, ¿no? De este tema. El segundo bloque temático sería la interseccionalidad. Este tema creo que es el que más amplio resulta y el que más absurdo es resumir como yo lo he hecho, ¿no? Pero por algún lado tenía que abordarlo. Entonces creo que en esta cuarta o la feminista se está abordando en gran manera la interseccionalidad para con los temas que tienen que ver con la clase, es decir, se está haciendo mucho hincapié en el sujeto de la mujer trabajadora, ¿no? Y en temas como por ejemplo la feminización de la pobreza, como los trabajos precarios afectan en mayor medida a las mujeres que a los hombres, etc. Luego también toda aquella interseccionalidad que tiene que ver con la etnia, ¿no? Con las mujeres racializadas y es que a pesar de la invisibilización que estas mujeres racializadas siguen teniendo dentro de la sociedad y por supuesto dentro del feminismo, cada vez son más las plataformas desde las que proyectan su voz y de las que nosotras, ¿no? Como feministas blancas comenzamos a escucharlas. Entonces creo eso, que se está trabajando en esta cuarta ola por el derogamiento del conocido como feminismo blanco, que tan solo tendría en cuenta los problemas a los que se enfrentan las mujeres blancas, pero no la intersección de opresiones, ¿no?, entre género y racismo que afecta a las mujeres racializadas. Y luego por último la interseccionalidad para con las mujeres trans, ¿no? Que creo que también se está trabajando por su inclusión en el discurso feminista, con sus problemáticas y con sus opresiones particulares y bueno, más en un contexto en el que actualmente y como muchas de vosotras sabéis, además existen muchos sectores que están incluso apropiándose de la teoría feminista para ejercer violencia contra las mujeres trans y excluirlas del movimiento, ¿no? Así que parece más necesario que nunca pues un poco atender a estas cuestiones también. Luego el tercer bloque temático que yo he escogido serían las formas normalizadas de violencia contra la mujer, que aquí de nuevo pues entra una multitud de temáticas abrumadora, ¿no? Pero bueno, se está poniendo el punto de mira en cuestiones que en otras olas feministas no se habían tratado o no en la profundidad en la que se está haciendo ahora, ¿no? Como son el derecho al aborto, la trata y la prostitución, los vientres de alquiler, las críticas a la pornografía, la denuncia de las violaciones y de otras formas de acoso sexual, la violencia estética y la cosificación del cuerpo femenino y también la violencia económica, ¿no? Con términos como por ejemplo el acuñamiento del concepto de techo de cristal o de suelo pegajoso, ¿no? Que alude pues eso a las dificultades que tenemos las mujeres para abandonar la esfera de lo privado e introducirnos en el mundo público, por ejemplo. Y luego el cuarto eje temático sería la sororidad y la genealogía femenina, ¿no? Yo creo que es muy perceptible en cualquier tipo de manifestación feminista a partir de lemas, de pancartas, como por ejemplo si nos tocas a una nos tocas a todas, tranquila hermana que aquí está tu manada, etcétera, ¿no? Entonces el hermanamiento de mujeres y el tejido de una red social y de apoyo femenina quizá resulta mucho más visible que en otras épocas históricas. Y luego también a la vez que crece este sentimiento de vínculo colectivo entre las mujeres, ¿no? Emerge como una especie de necesidad de establecer vínculos también con mujeres de nuestro pasado, de otras épocas históricas, ¿no? Entonces ahora es como que estamos teniendo en gran forma la necesidad de visibilizar una herencia común, una tradición de mujeres que a lo largo de la historia nos ha sido ocultada, ¿no? Entonces, bueno, estos son los cuatro ejes temáticos que he escogido y ahora, después de un poco esta introducción más teórica, lo que voy a hacer va a ser desarrollar estos cuatro bloques desde la perspectiva del arte, ¿no? ¿Qué artistas ha habido que hayan abordado estos cuatro temas? Hay muchas, ya veréis, que se interseccionan, que abordan más de un eje temático, etcétera, pero bueno, por categorizarlas de alguna manera. Entonces, entramos ya de lleno en la parte que tiene que ver con el arte dentro de la cuarta o la feminista y como decía, me voy a centrar en el primer eje temático que era redes sociales y ciberactivismo. Entonces, bueno, aquí me imagino que saldrán mujeres que conoceréis. La primera de ellas es Lola Vendetta, que es el sobrenombre que utiliza Raquel Riva Rossi, ¿no? Que es una artista y una ilustradora residente en Barcelona y bueno, el personaje de Lola Vendetta es muy llamativo, que funciona como una especie de alter ego de la propia artista, de la propia Raquel, ¿no? Que se encarga de vengarse de aquellos hombres que violentan a la ilustradora en el día a día, ¿no? De ahí el apellido Vendetta, ¿no? Venganza. Entonces, poco a poco, esto que comenzó denunciando formas más visibilizadas ya a lo mejor de violencia, ¿no? Fue siendo como un espacio canalizador donde reflexionar sobre conflictos que las mujeres tenemos que enfrentar en nuestro día a día, a nivel laboral, en familia, en pareja o con amigos, etcétera, ¿no? Y bueno, pues aquí podéis ver tres de sus viñetas, en donde en la primera critica a los tabúes contra la menstruación, ¿no? En la segunda pues habla un poco del amor propio de las mujeres y en la tercera reivindica la no depilación. Son solamente tres viñetas, tiene infinitas y en redes sociales se la puede seguir porque es por donde más activa está, ¿no? En segundo lugar, estaría Moderna de Pueblo, también muy activa en redes sociales y temas de civil activismo y es el nombre del personaje o la marca, ¿no? Que ha creado Raquel Córcoles. Esta mujer es licenciada en periodismo y después de trabajar un tiempo en publicidad se desencantó con este mundo y se introdujo al ámbito de la ilustración comenzando a realizar cómics que mostraban su vida en Madrid como una mujer proveniente del mundo rural, ¿no? De ahí el título de Moderna de Pueblo. Y bueno, posteriormente se asociaría con Carlos Carrero que es ahora quien lleva pues más la parte empresarial de la marca, ¿no? Por así decirlo. Entonces aquí podéis ver también dos de sus ilustraciones. En la primera habla de esa deconstrucción que tiene que ver con el feminismo, ¿no? De desaprender todas aquellas cosas que no nos deberían haber enseñado, como dice ella. Pues por ejemplo la necesidad de ir siempre maquilladas a todas partes, la necesidad de vestir tacones para ser más altas, etcétera. Y luego la segunda ilustración que a mí me gusta mucho que es donde da la vuelta a personajes, ¿no? A princesas Disney que siempre nos han... que siempre se nos han impuesto como modelos correctos a seguir introduciéndonos valores pues como la pasividad, los cánones estéticos, etcétera, ¿no? Entonces creo que es pues muy interesante. Y luego la tercera que sería Flavita Banana. Es el sobrenombre también de una artista llamada Flavia Álvarez Pedrosa que, bueno, nació en 1987 y estudió también arte y diseño en Barcelona. Y bueno, a los 26 años empezó a dibujar esta especie de viñetas, ¿no? Que fluctúan entre el humor. Se ha escrito también muchas veces como humor triste, ¿no? Pero porque por ser un poco el humor, entre comillas y como dice ella, de quien ya no espera nada. Y bueno, aquí podéis ver otras ilustraciones suyas donde denuncia, pues por ejemplo, el acoso laboral, la situación precaria de las mujeres en el sexo heterosexual, ¿no? O la denuncia de, pues eso, de cánones que se nos ha impuesto siempre de a tu edad tienes que estar casada, se te va a pasar el arroz, etcétera, etcétera. Y bueno, este sería un poco el primer bloque temático de redes sociales y ciberactivismo. Y luego ya entraríamos en el segundo bloque que tenía que ver con la interseccionalidad. Y en primer lugar, pues me quería centrar un poco en artistas, mujeres racializadas que reivindican su condición, ¿no? Entonces la primera de ellas es esta artista, Nina Channel Avni, que es pues es una artista afroamericana, ¿no? Que cuestiona, que trabaja cuestiones relativas al racismo desde el género siempre, ¿no? Entonces reflexiona en sus obras sobre temas como la religión, la política, el sexo o la historia del arte. Y bueno, tiene mucha importancia en su obra, ahora lo veréis, el uso del color y también el tamaño de las obras, que suelen ser bastante considerables. Su pintura fluctúa entre lo figurativo y lo abstracto porque introduce muchos factores como son, por ejemplo, la geometrización de las formas, ¿no? Y bueno, como podéis ver en la foto de abajo, suele emplear spray y plantillas, además introduciendo pues ese componente de graffiti, ¿no? Y de arte urbano, de arte público. Tenemos que comentar también que nunca realiza bocetos, así que realmente nunca sabe cómo va a ser la obra hasta que termine, ¿no? Como ella misma comenta. Entonces, lo que hace es aunar la crítica y el humor con la denuncia social, a veces incluso lo que hace es utilizar emoticonos o textos incompletos como juegos visuales, porque ella siempre dice que lo que quiere es introducir símbolos en su obra que cualquiera de la cultura contemporánea pueda descifrar, es decir, quiere hacer de la pintura como un lenguaje universal, ¿no? Alejándolo de pues el elitismo que ha tenido el arte a lo largo de la historia, a lo mejor. Y entonces, bueno, su forma de acercarse a la denuncia del racismo tiene que ver con este componente gráfico y con esta denuncia a través de la sátira, ¿no? Entonces, bueno, esta es una de sus obras más famosas, cuyo título es Promoción del 2007. Es además la obra que estaba como cabeza, ¿no? En el cartel de este taller. Y, bueno, habéis visto la foto del artista, ¿no? Que es esta, la que podéis ver aquí arriba. Y me gustaría preguntaros cuál creéis que es la... Ella en esta obra se autorretrata. Me gustaría preguntaros cuál creéis que es la figura en la que ella se autorretrata. No sé si os apetece comentarlo en voz alta o algo, ¿alguien se atreve? ¿Cuál creéis que es? Ya podéis hacer un gesto si queréis o algo. Bueno, pues, contra lo que pueda parecer, su figura es la única figura blanca que hay en todo el cuadro porque la mujer que está armada aquí, bueno, no sé si veis el cursor, aquí arriba a la izquierda, ¿no? Vaya, la figura blanca. Entonces, ella lo que hace es autorretratarse a sí misma, ¿no? Como si fuera una guardiana blanca con un fusil, mientras que sus compañeros de clase con los que ella fue al colegio, ¿no? Al instituto, que eran blancos, pues los ha retratado ahora como si fueran reclusos negros. Entonces, con ello lo que pretende es denunciar la encarcelación masiva de personas negras que se da en Estados Unidos, ¿no? Contribuyendo con ello a su criminalización y a la estigmatización, perdón, de esta población. Entonces, quiere explorar también cómo se siente una persona blanca racista en el momento en el que ve un cuadro donde se le ha transformado como sujeto a una persona negra, ¿no? Entonces, bueno, lo que hace es reflexionar sobre cómo las estudiantes negras tienen muchas más posibilidades de acabar en la cárcel que acabar en una universidad simplemente por su color de piel, ¿no? Y cosa que no ocurre, obviamente, con sus compañeras de clase, con sus compañeras de clase blancas. Una segunda obra de esta artista es esta que se llama Catfish y se introduce ya más dentro de una perspectiva de género, ¿no? Entonces, este término, el término del título Catfish, hace alusión a los hombres que se crean un perfil falso en redes sociales o en aplicaciones para ligar, ¿no? Entonces, muchas veces lo que hacen, por ejemplo, es coger fotos de otras personas para hacerse pasar por gente más joven o tal y, bueno, contactan a través de estos medios con personas, generalmente mujeres, e intentan manipularlas para ganarse su confianza, ¿no? Entonces, el fin último es obtener, pues, datos personales y, sobre todo, pues, fotografías de contenido erótico explícito, de nuevos completos, etcétera. Entonces, en este sentido es en el que opera este cuadro, ¿no? El contenido erótico del mismo es evidente, o sea, encontramos a un montón de mujeres que, como digo, suelen ser las principales víctimas del acoso por internet, pues, en posiciones muy sexualizadas que, obviamente, nos remiten, pues, a esas fotografías de contenido sexual, ¿no?, que aspira a obtener, pues, la persona que actúe como Catfish. Y, bueno, aparece en el segundo rectángulo, también, si lo podéis ver, un hombre que parece estar masturbándose y, bueno, las inscripciones o los símbolos que, como he comentado antes, introduce esta artista en forma de texto o de palabras sueltas, son también muy sugerentes, por ejemplo, sobre el hombre que parece estar masturbándose aparece la palabra guau, también tiene mucha presencia la triple X, ¿no?, como una evidente alusión a la pornografía. También aparece muchas veces la palabra no, que a mí, en este contexto, me remite al tema del consentimiento en el ámbito sexual, ¿no?, y, bueno, tiene mucha presencia también, como podéis ver, la mujer racializada que incluye junto a la mujer blanca, hablando un poco de la universalización de este sujeto víctima de acoso. Y, bueno, me resulta muy significativa la figura de la izquierda del todo, ¿no?, esta de aquí, no sé otra vez si podéis ver mi cursor o no, pero, bueno, es una figura que está, como si dijésemos, sin acabar, ¿no?, o sea, completamente despersonalizada, ¿no?, sin rostro y efectivamente, pues, se presenta un poco como un trozo de carne, ¿no?, que es como se percibiría a la mujer desde esta sexualización, ¿no? Bueno, luego, una segunda artista sobre la que me quiero centrar es Dana Claxton, que, bueno, es una artista de ascendencia mestiza, ¿no?, porque entre sus antepasados hay población tanto europea como canadiense y de la tribu de los nativos americanos la cota un papa. Entonces, bueno, en sus obras lo que hace es criticar los estereotipos que existen sobre las identidades indígenas y lo ha hecho fundamentalmente a partir de retratos alternativos que se generan, pues, eso, tomando como base fotografías, vídeos o performance. Entonces, ha alzado también la voz numerosas veces en entrevistas y tal sobre el hecho de que se haya querido hacer desaparecer el conocimiento matrilineal, ¿no?, que se hereda a través de las madres, como su nombre indica, y que sitúa a las mujeres como fuente de conocimiento, que es, a su vez, un rasgo característico de las sociedades tribales en las que ella tiene antecedentes, ¿no? Entonces, bueno, una obra que ella realiza es Headdress, que se puede traducir como Tocados, y, bueno, en esta serie lo que hace Claxton es exaltar la abundancia cultural indígena, ¿no?, por decirlo de alguna manera, y lo hace particularmente explorando una manifestación tan importante como es la de los tocados y la bisutería con avalorios. Entonces, para esta obra lo que ha hecho ha sido fotografiar las colecciones personales de cinco mujeres indígenas con las que ella tenía contacto, ¿no? Una de ellas, que es la que podéis ver a la izquierda, es la colección de Jenin, que es una mujer cuya colección alberga objetos que se remontan hasta tres generaciones del poblado Old Crow, que es un poblado situado en el territorio canadiense conocido como Yukon, y los diseños, bueno, pues se remiten a la tradición de una de esas primeras naciones canadienses, ¿no?, a las que hoy día se está intentando reivindicar. Y, bueno, esta mujer, por ejemplo, lo que hace es mezclar, perdón, elementos tradicionales junto con otros elementos propios de su cultura actual, como son, por ejemplo, las gorras, ¿no?, dando lugar a un mestizaje, pues, muy interesante. Y luego otra colección, que es la que podéis ver a la derecha, es la que pertenece a Connie, que ella, la artista, la define como una verdadera matriarca de los avalorios, ¿no?, que hace, pues, eso de a mano, ¿no?, toda la colección que ella tiene. Y, bueno, en estos retratos los avalorios lo que hacen es cubrir el rostro de las mujeres por completo y lo que se pretende es que se conviertan en algo más que en objetos, es decir, los avalorios no funcionan como meros adornos sin contenidos, sino que son verdaderamente objetos culturales, ¿no? Entonces, de esta manera lo que está haciendo es resituar a la mujer como portadoras culturales, remitiéndonos a ese concepto del conocimiento matrilineal del que hablábamos antes. Y luego otra obra que opera en este sentido también es Cultural Belongings o Pertenencias Culturales, ¿no? Y en esta obra lo que hace es criticar, sobre todo, la apropiación en la cultura contemporánea de materiales y de formas culturales relativas a la tribu de la que ella desciende, ¿no? Entonces, bueno, aquí la mujer lo que hace es fingir para correr salir del marco y dejar atrás otros artefactos tribales, ¿no?, mientras lleva puesto un tocado de avalorios y un caballo de madera en la mano, que es el propio de la tribu de los Lakota cuando hacen danzas rituales, ¿no? Esta obra se exhibió en una exposición llamada Made to be Ready, que se podría traducir por algo así como hecho para ser utilizado, ¿no?, donde lo que se pretende explorar es la filosofía de las pertenencias culturales indígenas. Es decir, se critica la oposición occidentalista desde la cual estos objetos son meros adornos, ¿no?, que tienen que ser exhibidos o estudiados por antropólogos, siempre como algo exótico, pues eso, como un adorno de las culturas lejanas, ¿no? Y lo que reivindica es que son objetos hechos para ser utilizados, para ser bailados, para ser utilizados en la caza, en la recolección o usadas en la guerra, pero que son objetos en gran parte de ellos rituales y que tienen un uso concreto. Y luego, por último, estaría René Cox, que es una artista que nació en Jamaica y posteriormente se trasladó con su familia a Nueva York. Es una fotógrafa cuya seña de identidad principal es la provocación, ¿no? Hace fotografías que cuestionan los estereotipos sobre las mujeres negras y defienden sus representaciones culturales. Por ejemplo, lo que ha hecho ha sido abordar la falta de figuras negras en la historia del arte occidental y canónica. Una práctica muy habitual dentro de su producción ha sido representar obras emblemáticas, sobre todo religiosas, por eso es tan controvertido también, utilizando modelos negros para ello. En este sentido destaca, por ejemplo, la serie de Yo Mama, conformada por autorretratos, muchos de ellos desnudos, donde lo que hace es posar como si fuera una Virgen María acompañada por el niño. En este sentido, la Virgen es sustituida por una mujer negra que porta elementos de su cultura propia. Y bueno, la carga significativa que tienes es evidente cuando además una figura como la Virgen María siempre se ha considerado en el arte occidental como la belleza canónica e ideal. Entonces, en esta misma tónica está Flipping the Script o Cambiando el guión, donde escogió varias obras importantes de, como digo, de la historia del arte occidental y las modificó introduciendo la presencia de sujetos negros. A mí esta serie además me parece muy guay porque creo que tiene una potencia y una carga visual enorme. Entonces, bueno, aquí lo que ha hecho ha sido recrear la famosa piedad, ¿no? Aquí el David de Miguel Ángel, también con un modelo negro, que ha sustituido la onda por un libro. Y luego estaría Nadan y Eva, que bueno, es una iconografía de la más típica en la historia del arte, he puesto por ejemplo aquí la obra de Durero, donde lo representan, ¿no? Y se ve pues este paralelismo. Y luego una de sus, bueno, una de sus obras, ¿no? Su obra más controvertida, que casi la cuesta la cárcel, es esta obra, ¿no? Jomo Maslach Saper, que se puede traducir como la, vamos, es una alusión evidente a la última cena de Leonardo da Vinci, una imagen también de las más icónicas de la historia del arte, y lo que hace es representarse a sí misma en el centro, en el lugar donde debería estar Jesús, y además se representa desnuda, ¿no? Alrededor tiene a todos los apóstoles, que son también personajes negros, excepto Judas, que sabéis que es la figura que traicionó a Cristo, emblema de la tradición en el cristianismo, que es la única excepción, ¿no? Y que es un personaje blanco. Entonces, bueno, muchos católicos se indignaron con la fotografía, incluso el alcalde de Nueva York pidió la formación de una comisión para establecer estándares de decencia que determinasen lo que se podía exhibir o no en cualquier museo o galería de Nueva York que recibiera fondos públicos, y bueno, la artista respondió diciendo, tengo derecho a reinterpretar la última cena cuando Leonardo da Vinci creó esta obra con personas que se parecían a él. El arboroto y la furia provienen tan solo porque soy una mujer negra, se trata de mí sin tener nada que esconder, ¿no? Entonces, bueno, en este caso la denuncia del racismo viene determinada por una revisión de los iconos y las imágenes tradicionales. Y luego me gustaría pasar a la parte de interseccionalidad que tiene que ver con mujeres artistas trans que están dando visibilidad a las cuestiones que les afectan, ¿no? Y bueno, la primera de ellas es Yisai Garbaz. Es una artista que me gusta mucho, además particularmente dentro de esta serie, Gender Project, porque lo que hace es investigar cuál es la cantidad mínima de contenido visual a partir de la cual nuestro cerebro identifica el género de una persona. No sé si me estoy explicando bien. En sus fotografías lo que hace es investigar cómo reducir al mínimo la expresión canónica del género o explorar cuál es la cantidad mínima de detalle, ¿no?, de información visual, eso que debemos recibir para determinar cuál es el género de la persona que estamos viendo. Y en este sentido, pues quiere investigar un poco la performatividad, la representación visual del género y la construcción social, ¿no?, al final del mismo. También quería aproximarse dentro de fotografía al uso del espacio negativo, ¿no?, estudiando cuál es la cantidad máxima de espacio negativo que puede existir en una obra, pero permitiendo aún así la potencia de esta, ¿no?, la potencia visual de la misma. Entonces, en las explicaciones del artista sobre estas obras se explica que fueron necesarias muchas habilidades performativas, de escenografía teatral y diseño de vistuario, ¿no?, y también de diseño de bocetos. Estas fotografías son fotografías que tomaron muchísimo trabajo, ¿no?, de contraste de luces, de equipamiento necesario, y afirma que algunas incluso llevaron días enteros para poder realizarlas, ¿no? Entonces, bueno, el resultado son obras como esta que podéis ver aquí, donde apenas una curva, un detalle de pelo y un poco de tejido como satinado, ¿no?, como sedoso, pues lo que hace es reconstruir en nuestra mente la figura del cuerpo de una mujer voluptuosa, ¿no?, vestida de forma muy elegante. Luego también dentro de esta serie, pues hay obras como esta otra, donde, por ejemplo, la construcción del género masculino se reduce apenas un brazo musculado, ¿no?, con el puño cerrado como símbolo de fuerza y una camisa negra, ¿qué?, porque el resto de la figura queda completamente oculta detrás de la mujer. Y, bueno, otra artista trans que me gustaría destacar sería Sakari Draker, que es una mujer trans que con sus obras, pues lo que busca es transformar también la concepción tradicional sobre el género y sobre la sexualidad, ¿no? Esto se muestra, por ejemplo, en las fotografías de esta serie, de Before and After, donde ella posa como modelo, ¿no?, y mezcla elementos que en nuestro imaginario colectivo se relacionan o bien con el género femenino o con el género masculino, ¿no?, dando lugar, pues a una confusión mental en un primer momento de quien la observa. Y luego también, aparte de fotografía, ha realizado performance, como esta que podéis ver aquí, que se llama One Fist, un puño, ¿no? Y, bueno, en ella lo que hace es envolver su cuerpo completamente cubierto por purpurina y pintura dorada, ¿no?, como modificado en la imagen en una tela, ¿no?, y se sitúa sobre una plataforma giratoria mientras que otra mujer lo va desenvolviendo. Entonces, bueno, de fondo lo que ocurre es que suena un audio, ¿no?, donde se alternan un discurso en tono académico sobre la deconstrucción del género entendido de forma binaria, ¿no?, pues eso, como digo, muy académico y muy formal, sobre todo con contenido teórico. Y luego, por otro lado, está sonando con una voz como mucho más delirante, entre comillas, ¿no?, por así decirlo, una voz subconsciente que detalla la experiencia del artista como cuerpo queer, que es objetificado, ¿no? Entonces, de esta manera, pues lo que hace es explorar las nociones o términos en los que hablamos del cuerpo queer, de las nociones no binarias, y se contrapone la teoría que está comenzando a aceptar, pues esta deconstrucción del género binario, ¿no?, con las realidades que viven estos cuerpos, con su propia cosificación y sus formas de violencia específicas. Y, bueno, lo que digo, si alguien va teniendo algo que comentar, opiniones, aunque sea para decir, pues me gusta o no me gusta, abrís el micrófono y me vais contando lo que sea, ¿no? El tercer bloque temático tenía que ver con estas formas normalizadas de violencia contra la mujer, ¿no? Entonces, bueno, no he escogido todas, he escogido algunas que creo que son especialmente representativas en el arte, y, bueno, la primera de ellas sería el aborto, ¿no? Entonces, en este sentido, he querido hacer hincapié, sobre todo, obviamente, en las artistas latinoamericanas, y, bueno, en este caso, destacar el trabajo, por ejemplo, de Mujeres Creando. Este es un colectivo de artistas bolivianas, ¿no?, que abordan muchos temas relacionados con el feminismo, sobre todo a través de los grafitis y sobre los muros de las ciudades donde trabajan, ¿no?, y las ciudades y pueblos de su país. Entonces, por tanto, lo que hacen es mantener una idea de arte público, ¿no?, de arte para todas, de arte que toda la población pueda contemplar. En este sentido nos remite, por ejemplo, al muralismo mexicano, a esta idea de arte que no ha de ser encerrado en los museos, que no tienes que pagar una entrada para verlo, porque resulta accesible a todo el mundo. Y, bueno, también tienen un componente muy importante de arte colectivo, ¿no?, de arte colaborativo, porque no firman sus obras de manera individual, sino que firman, pues eso, como Mujeres Creando, ¿no?, con el nombre del grupo. Entonces, bueno, dentro de sus producciones, el aborto es uno de los temas más abundantes. Entonces, aquí podéis ver, por ejemplo, dos de sus pintadas, de sus grafitis, ¿no? La primera habla soberanía, la primera dice, perdón, soberanía en mi país y en mi cuerpo. Entonces, lo que nos está haciendo es remitir a, o sea, situar el cuerpo plenamente como lo que es, ¿no?, como una noción política sobre la cual las mujeres, sobre todo las mujeres latinoamericanas, tienen necesidad de tener poder. En este caso, pues, obviamente refiriéndonos al aborto. Y luego una segunda pintada donde explican que, cuando el aborto es clandestino, el Estado es cómplice asesino, ¿no? De esta forma, pues, vuelven a vincular el tema del aborto, del cuerpo femenino, como un factor plenamente político, que es una cuestión de Estado y que debe garantizar, pues, eso, el aborto legal seguro y gratuito, ¿no? Entonces, bueno, como se puede ver, su estilo es muy poco elitista, sin mucha sobriedad técnica, ¿no? Ni lo que decía, pues, no están vinculados a un tipo de arte más elitista, sino que se basan, pues, eso, en inscripciones sobre los muros hechas apenas con un sprite y donde lo más importante, obviamente, es el mensaje y la carga que tenga de potencia lo que se está escribiendo. Luego, por otra parte, está Bondi Colectivo Fotográfico, que es un grupo que emplea el lenguaje fotográfico y audiovisual con la intención de intervenir artísticamente en la realidad, ¿no? Entonces, nace en 2016 en Buenos Aires, en el contexto de las movilizaciones sociales, obviamente, y realizaron muchas acciones, sobre todo durante los meses de debate del proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo en el Congreso de la Nación Argentina, ¿no? Entonces, bueno, una de las obras, creo que realizaron tres intervenciones en total y una de ellas fue una instalación con una pegatina de la serie fotográfica Vientres a porteros, que pegaron en la calle, ¿no?, entre la multitud que presenciaba el último Jueves Verde, previo a la votación del 13 de junio de la Cámara de los Diputados. En Argentina se hizo, como sabréis, concentraciones y manifestaciones los martes y los jueves, conocidos como los martes verdes y los jueves verdes, y pues eso, lo que digo, esta instalación la realizaron donde se había convocado la concentración en la... Esperad, que es que tengo que admitir a una persona... Vale. Donde se había concentrado la población. Entonces, bueno, la fotografía lo que hace es mostrar el plano de un vientre, ¿no?, de una mujer al descubierto con el pañuelo verde, símbolo de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, que está atado en su cintura. Entonces, con sus manos juntas sobre el mismo forma un triángulo invertido, ¿no?, como símbolo del útero y en el margen superior izquierdo aparece la leyenda aborto legal ya. Entonces, son imágenes, pues eso, muy simples, pero muy potentes. A ver... Bueno... Ahora... Y luego, dentro de esta misma línea, está la línea peluda, que es un colectivo de mujeres, tanto cisgénero como transgénero, que lo que hacen es dibujar e ilustrar en pro del derecho al aborto, ¿no? Ellas sí que suelen firmar en términos individuales, a pesar de pertenecer todas a un mismo colectivo. Y, bueno, en esta misma línea hay muchos otros colectivos que podéis buscar y que podéis mirar en internet, que se llaman, yo que sé, Mujeres de Artes Tomar, por ejemplo, que siguen esta misma línea. Y, además, todos estos colectivos lo que suelen hacer son acciones conjuntas, ¿no?, colaborando entre ellas. Entonces, como puede verse, pues eso, el carácter colectivo, unitario y comunitario de estas agrupaciones, pues es una seña de identidad muy importante y que nos remite a ese carácter feminista de sororidad, de apoyo mutuo entre mujeres y colaborativo, ¿no? Y, bueno, finalmente... Bueno, no, finalmente no, que quedan más. Está también el tema de la trata y prostitución, que ha sido muy abordado por el arte, ¿no? Y, bueno, para ilustrar este tema, lo que he querido hacer ha sido recurrir, ¿no?, a una exposición que se celebró precisamente en España llamada Prostitución, un atentado contra los derechos humanos. Entonces, en ella participaron más de 20 artistas que pertenecen a un colectivo llamado Blanco, Rojo y Magenta y, bueno, todas sus obras reflexionan sobre la violencia y el maltrato que sufren las prostitutas cada día, ¿no? Y, bueno, la exposición se concibe claramente como desde una perspectiva abolicionista de la prostitución y el trabajo sexual y, bueno, eso, porque se concibe fundamentalmente como una forma de violencia, ¿no? De manera que lo que hacen es actuar bajo el lema de que la esclavitud sigue existiendo y a la sociedad no le importa, no lo ve porque mira para otro lado. Entonces, dentro de esta exposición, como digo, participaron más de 20 artistas de Blanco, Rojo y Magenta y también creo que una o dos artistas invitadas y, bueno, una de ellas es Blanca Aprendes, ¿no? Ella realizó una obra, el catálogo de esta exposición además está descargable, o sea, se puede descargar por internet y es muy interesante porque además incluye varios ensayos de muchas autoras que reflexionan sobre este tema de la prostitución, ¿no? Blanca Aprendes lo que hace es esta obra que se llama Insert Coin, ¿no? O Insertar una moneda que es la inscripción que aparece en las máquinas de chicles, en las máquinas de tragaperras, en cualquier tipo de este tipo de máquinas, ¿no? Y, bueno, habla de la utilización de la vagina de la mujer cisgénero en este caso como una máquina de reproducción o como una máquina de sexo, ¿no? Entonces, lo que hace es criticar las formas de violencia ligadas tanto a la prostitución como, por ejemplo, a la gestación subrogada, ¿no? A los vientres de alquiler como parte de un sistema que se entiende como explotación del cuerpo de las mujeres. Entonces, lo que vemos, pues eso, es una obra con gran contenido gráfico, ¿no? pero muy simple en el sentido positivo de la palabra que apenas con unas pinceladas logra, pues, mucha carga simbólica. Y luego encontramos también una obra como es la de Virginia d'Angelo, ¿no? Se llama Crucificiones número uno porque pertenece a una serie de más obras que trabajan este concepto de la crucifixión y lo que hace es mezclar fundamentalmente materiales como son el alambre y la madera. La madera sería en este caso la estructura de la obra y el alambre, lo que pasa que no se ve muy bien pero bueno, el alambre sería ese cuerpo, ¿no? De forma humana pero de forma humana muy desgastada, muy maltratada que se encuentra en el centro crucificada entre dos formas de madera, ¿no? Pues bueno, se trata de siluetas de mujeres pues eso, como digo, ¿no? Crucificadas, crucificadas, perdón, una malla metálica que nos remite pues a ese componente de la prisión, ¿no? El material de la malla como de la verja, de la valla que no se puede saltar, nos remite a la prisión, a la asfixia o a otros principios como la opresión, ¿no? Entonces, la artista lo que hace es aludir así a como la prostitución deja a las mujeres que se ven obligadas a ejercerla pues completamente estigmatizadas y crucificadas a nivel social, Entonces, todas y todas conocemos el estigma que existe sobre las prostitutas. Y bueno, es una obra además que está, yo creo, realizada de una forma muy delicada a nivel técnico, ¿no? Porque la malla que conforma el cuerpo de la mujer al ser maya tiene unos agujeros muy finitos que permiten, por ejemplo, que se introduzca la luz del sol de manera que detrás de la obra en el espacio blanco de pared que se ve se genera una sombra, que en palabras de la propia artista pues funciona como a modo de boceto escultórico, ¿no? Un boceto pero que no ha sido realizado por la mano del artista sino por la propia escultura. Y bueno, pues eso me parece como muy sugerente y que tiene gran potencia visual. Y luego otra artista que participó es Concha Mayordomo que es además una artista y una feminista muy famosa. De hecho, creo que tiene un blog, vamos, creo, no, tiene un blog donde se dedica a visibilizar la obra de mujeres importantes a lo largo de la historia del arte que también os recomiendo consultar porque vienen artistas que muchas veces no son tan conocidas y ella proporciona pues gran visibilidad, ¿no? Entonces, bueno, esta obra que realizó para la exposición se conoce como una silla, una sombrilla y un coche. Que la enumeración de estos tres elementos me parece además muy significativa porque apela como apenas a partir de la construcción con tres elementos, ¿no? Pues lo que hace es hablar sobre el concepto del vacío, ¿no? En este sentido quería leeros una cita suya que aparece en el catálogo en relación con esta obra y que dice Ya no las veo, durante años estuvieron al borde de la carretera sentadas en una silla de playa y bajo una sombrilla abierta. Detrás siempre había un camino o simplemente unos frondosos matorrales. Ese era un escenario que se repetía al menos tres veces en unos cuantos kilómetros. Me inquietaba cuando veía esa silla vacía y que delante de ella se encontraba un coche aparcado. En esos momentos me preguntaba ¿en qué manos caen este tipo de mujeres? ¿Qué circunstancias las empujan o las obligan a estar allí? ¿Cuántas desaparecen sin que nadie a quiénes pertenecen esos cadáveres que en algunas ocasiones han aparecido en las cunetas y que nadie reconoce? Ya no las veo y me pregunto ¿dónde están ahora? Por esas razones y por muchas más yo soy abolicionista. Es una cita que explica la obra pero a la vez actúa casi como de manifiesto como si dijera. Estamos yendo muy rápido estáis comentando muy poco pero bueno supongo que luego os animaréis un poco más. Dentro de las formas normalizadas de violencia contra la mujer pues también está todo lo que concierne a la violación y a la cosa. Entonces en este sentido está la artista Jana Leo que es además madrileña y bueno en su proyecto Violación Nueva York que tuvo tanto soporte físico en forma de libro como en otras manifestaciones artísticas lo que hizo fue denunciar su propia violación. Esta violación ocurrió por parte de un desconocido en un apartamento cuando ella vivía en Harlem y concretamente cuando ella volvía del supermercado hecho que ella resalta mucho intentando pues un poco luchar contra la concepción del violador como hombre misterioso que te asalta cuando vas a las 3 de la mañana sola por la calle. A ella en este caso la pasó volviendo del supermercado con las bolsas de hacer la compra. Entonces posteriormente el artista descubrió que el violador no fue arrestado en su momento sino que fue arrestado me parece que dos años después y de hecho por otro crimen que no tenía nada que ver con su propia violación de la cual salió completamente impune. Entonces poco cuando este hombre es arrestado la artista descubrió que el violador contaba con la simpatía de su propio casero. Hannah Leo había advertido muchas veces a su casero le había pedido muchas veces que le cambiase la cerradura del piso porque los cerrojos no funcionaban bien estaban en mal estado y él siempre se había negado a ello. Entonces claro si sumas esto con que conocía al violador etcétera pues afortunadamente posteriormente cuando se detuvo al violador su casero también fue su casero también fue condenado vaya. Y bueno esta artista realiza dentro de este concepto de la violación y de la agresión sexual obras como Rape Room o habitación de la violación que es una instalación muy potente que además se pudo ver en una feria Arco y pertenece a una serie llamada Domestofobia que alude a ese miedo a los espacios domésticos una vez que en ellos se ha ejercido violencia. Entonces bueno en este caso en concreto lo que hace es explorar el miedo al espacio íntimo y al espacio doméstico una vez que éste ha sido vulnerado como digo. Introduce entonces nociones muy interesantes que desde el arte lo que hacen es reinterpretar el espacio doméstico a partir de instalaciones. Entonces bueno en este caso lo que vemos es una instalación muy sencilla con una cama dos mesillas que tienen también ese componente de lo impersonal en el sentido de que podrían pertenecer a cualquier persona no hay ningún elemento distintivo en la habitación y en este sentido lo que hace es aludir a esa universalización del sujeto de la mujer que puede ser objeto de una violación. Y bueno como podéis ver a lo largo de toda la pared esta fotografía que alude pues no sabemos bien si a un arañazo a un mordisco porque también tiene una marca roja alrededor pero que sería fruto de esta violencia sexual. Irene escucha una pregunta la de obras que nos has enseñado antes ¿algunas están expuestas ahora que dices lo de arco en algún museo? Pues es que claro hay algunas hay muchas que sí y hay otras muchas que no muchas como por ejemplo las de las artistas racializadas por ejemplo que estábamos viendo la primera Nina Channel Abney pues ha sido expuesta en museos de la talla del MoMA o sea en museos internacionales y de muchísimo calado otras sin embargo que tienen más este componente de lo étnico de lo tribal etcétera pues a lo mejor no despiertan tanto el interés de los museos grandes más occidentalizados sino el interés de museos pequeños de museos antropológicos tal entonces si hay muchas obras también ten en cuenta que muchas de estas obras tienen componente performance en el sentido de pues por ejemplo la que veíamos antes de los tocados mujeres que se ponen los tocados los avalorios tal y con ellos se realiza una performance pero luego se registran a modo de fotografía entonces esas fotografías sí que están expuestas por ejemplo en muchos sitios ¿sabes? luego por ejemplo otra que vamos a ver ahora son es una instalación que porque claro como muchas de las que estamos viendo que tienen mucho contenido urbano entonces claro se hace una actuación con ellas en el espacio público pero de hecho es que muchas como vamos a ver son vandalizadas entonces de hecho hay obras que se ponen en la calle tienen un mensaje potente contra la violación contra los violadores y las personas que se sienten aludidas por ello pues lo que hacen es vandalizarlas pintarlas de hecho hay una que es arrancada y tirada a la basura o sea es que pues claro como sabéis pues dentro del arte feminista se da de todo pero sí hay mucha hay mucha obra en la que estamos viendo expuesta al museo sí muchas gracias por la pregunta y por resolvérmela y bueno esta era justo la que te comentaba Regina José Galindo que es una artista procedente de Guatemala y realizó la acción artística No violarás entonces en ella lo que hacía era colocar estas dos palabras en distintos espacios urbanos a la vista de todo el mundo es una obra muy sencilla y muy potente o sea está en no sé qué letras pero arial negro sobre blanco no tiene más entonces esa simpleza como comentaba antes también forma parte pues de la carga visual simple que te introduce el mensaje y ya está y que no busca más complicación técnica entonces bueno esta acción la ha realizado en lugares también en España en la plaza del Pilar de Zaragoza me parece que fue la realizó y luego en otras ciudades como por ejemplo Montevideo como Quito o Ciudad de Guatemala entonces la formulación de esta frase pues tiene unos tintes religiosos obvios nos remiten a los mandamientos de la Iglesia Católica funcionando pues eso como si se tratase ahora de un nuevo mandamiento más además esa parte de formulación a modo de mandamiento lo que hace es pues como comentábamos con los espacios ser muy impersonal de manera que eso le permite un contenido generalizable que hace que cualquier persona se pueda sentir interpelada por ello que al final es lo que se busca que la gente se sienta interpelada para tener esta parte de concienciación social y bueno las reacciones a esta obra fueron de lo más negativas o sea generó mucho rechazo se afirmó incluso que se trataba de una criminalización a los hombres que se que se estigmatizaba a todos los hombres en general que no viola el hombre viola el violador etcétera y toda esta serie de dilemas que se virtieron en contra de esta manifestación artística y bueno lo que se hizo también fue llenar estas instalaciones que como son blancas pues permiten un elemento gráfico muy evidente con mensajes anónimos recopilados creo que también hay fotografías de estas obras vandalizadas que obviamente no he querido poner pero donde se ponían cosas como si se visten como putas las tratamos como putas pero sin pagar mensajes de este tipo o sea generó muchas reacciones y bueno yo soy de la opinión de que cuando hay reacción contra algo es porque si algo está picando o sea está molestando y está apelando a las personas que tienen que reaccionar contra ello entonces bueno sin duda lo que podemos deducir es que esta obra pues lleva a cabo una acción muy potente tanto por su mensaje como por lo ilustrativas que resultan pues las reacciones contra ella y luego también tenemos a esta artista que esta es otra que también tuvo bastante de vandalización que se llama Veroma Klein y es una artista valenciana entonces ella lo que hizo fue instalar en las calles del Berger una serie de frases para enunciar el acoso callejero en forma de piropos el acoso sexual entonces uy me había puesto una alarma digo pues si alguien quiere descansar queréis un descanso pues seguimos o que queréis hacer seguimos seguimos yo por mí también seguimos pues eso como digo puso en las calles del Berger una serie de frases que denunciaban el acoso callejero en forma de piropos el acoso sexual entonces lo que hacía era poner carteles donde da la vuelta al sujeto receptor del acoso callejero que donde antes era la mujer pues ahora obviamente es el hombre cis y lo que hace es eso recibir expresiones degradantes que en un principio se conciben como como recibidas por parte de mujeres que son quienes las emiten entonces bueno las frases fueron arrancadas y tiradas a la basura en un tiempo récord de menos de 24 horas lo cual también genera o sea nos da que pensar en el sentido de yo lo primero que pensé al ver esta obra que no la conocía hasta hace poco lo primero que pensé fue que estas obras o sea obviamente entiendo el contenido me gusta el contenido y como lo aborda pero que pensaba que la reacción social que iban a generar iba a ser mucho más de risa o de mofa que de enfado o sea dentro de la infantilización que se hace siempre a los mensajes feministas por parte de de los hombres machistas, misóginos, tal pensaba que iba a ser entendida en clave de humor y que obviamente no iba a sentar mal es claro cuando me puse a leer que es que no habían durado ni 24 horas porque a la gente a los hombres les habían molestado tanto que lo habían tirado a la basura pensé como ya ves y bueno no sé qué pensáis creo que es un contenido muy potente este de dar la vuelta porque al final o sea si se ejerce violencia contra nosotras es porque socialmente no importamos como sujetos entonces realmente nos sirve para reflexionar como es muy triste que tengamos que invertir el papel porque por nosotras mismas reivindicándonos no tenemos fuerza suficiente como para que hasta que no se pone al hombre en el lugar de la persona que está sufriendo el acoso pues no se no sienta mal un segundo que es que se me acaba la batería del ordenador y le di en su caso a ver y eso entonces bueno esta obra se ha incluido en un artículo que ha sacado hace poco una escritora que se llama Semiramis González no sé si la conoceréis imagino que varias de vosotras sí que es una historiadora del arte feminista que también es comisaria de exposiciones y lo que hace es en vez de dedicarse a la investigación y a la divulgación más en tono académico en revistas especializadas sobre arte lo que hace es escribir en medios como el Huffington Post y etc que pues son mucho más creo que también escribe en el país o sea que tiene mucha más divulgación y escribe siempre sobre temas de arte y feminismo y ella también reflexionaba mucho sobre este sobre este concepto de cómo molestaron estas figuras que a priori podríamos decir que evocaría más a la risa también bueno ya aprovecho y os cuento Semiramis González es directora de una feria artística que se llama Just Mad Just Madrid que también creo que está en Lisboa y esta feria es pionera en España bueno y también a nivel internacional porque de hecho participa en galerías internacionales porque o sea porque trabaja siempre desde la perspectiva del género y de la participación igualitaria y equitativa entonces es una de las pocas ferias donde podemos ver la misma participación de galerías y de artistas hombres y mujeres y también os la recomiendo porque está bastante guay la edición del año pasado tuvo que ver con temas relacionados con el cambio climático y el ecofeminismo y pues eso también para el tema que estamos tratando sobre todo de arte actual y de artistas que están en activo pues es bastante significativo perdona como has dicho que se llama la feria Just Mad o sea Just escrito en inglés J-U-S-T Mad de Madrid M-A-D vale vale esta tiene tiene perfil en Instagram y en todas y en todas partes o sea que está bastante guay y de hecho este este confinamiento lo que han hecho bueno yo os cuento y si os cansáis por me decís este confinamiento lo que han hecho ha sido una iniciativa muy chula que ha sido yo no la he visto por parte de ninguna otra feria que son subastas online es decir subastas por Instagram lo que hacían era convocar un día por ejemplo el jueves a las 4 vamos a subir una foto de X artista de Yolanda Domínguez de Noemí Barrios de la que fuera y a partir de las 4 desde las 4 a las 4 y media quien quiera la obra tiene que ir pujando en comentarios con un precio de salida de 200 euros subiendo de 20 en 20 entonces es muy interesante para empezar porque esas obras obviamente en una galería cuestan muchísimo más de 200 euros la mayoría de ellas y entonces se pueden adquirir por un precio de salida muy muy bajo luego ya va subiendo pues dependiendo de quien puje y sobre todo porque eso lo que estaba diciendo esto se hizo en medio del confinamiento en el confinamiento era un momento donde obviamente galerías museos compra venta de arte estaba completamente paralizado entonces que desde una feria se dé un soporte como es una cuenta de instagram tan manejable y tan utilizable por todo el mundo como para que las artistas puedan tener ingresos durante una época en la que no están recibiendo ningún tipo de tal que de hecho les está costando dinero su producción pues me parece como muy significativo y estuvo muy chulo entonces pues pues eso no sé si conocéis alguna iniciativa así similar o también ha habido exposiciones online durante el confinamiento y eso que eso sí que es más como más visto y tal pero eso me parece que está súper chulo porque claro también o sea si de normal en la vida diaria los museos no compran obra de mujeres pues ya en una situación de confinamiento apaga y vámonos sabes entonces bueno creo que está creo que está muy guay y bueno seguimos y el siguiente tema dentro de formas de violencia vestidas contra las mujeres pues sería el tema de la violencia estética y de la cosificación del cuerpo femenino entonces ¿ha hablado alguien o me he hecho eco yo a mí misma? sí yo no sé si se me oye sí vale es que antes de que sigas hay una exposición que quería recomendar que yo no la he ido a ver pero la o sea estuve en Barcelona y y ahora Madrid va a venir a ver voy a mirar las fechas el 20 de el 20 de marzo y se llama el arte oprimido es femenino y es una exposición eso que trata sobre la censura que es sufren las mujeres artistas en las redes sociales y como que recopilaba o sea participan como 27 artistas principales pero recopila obras de 50 y está interesante por si a alguien le interesa oye que guay pues muchas gracias por la recomendación muchas gracias es gratis y va a estar en Madrid ahora este sábado bueno durante un mes o así que bien estupendo apuntada también hay otra hay otra exposición que de hecho la vamos a ir a ver con el espacio o sea no sé si es en abril o en mayo pero vaya va a salir en la programación que la vamos a vamos a hacer una visita guiada desde el espacio de igualdad que se llama Reescribamos el mundo que está en Madrid en Fetico que yo es una institución que no conocía y que es como creo que se denominan como Federación Sindical Independiente algo así y bueno es una exposición que precisamente ha comisariado Semir Amir González que es de la que estamos hablando de la Feria de Jazzmat y todo esto y lo que ha hecho ha sido escoger artistas que tratan relacionadas o sea que tratan temas relacionados con el feminismo actual muchas de ellas participan en la Feria de Jazzmat y sobre todo eso que la entrada es gratuita también y si no podéis ir a verla en plan de forma presencial también han sacado la modalidad virtual entonces sé que se puede ver de forma virtual también la entrada obviamente a la exposición virtual es gratuita y creo que pones eso o sea reescribamos el mundo Fetico esto es un spoiler de la programación de los meses siguientes pero bueno entonces tú lo pones en internet y te sale tal para descargar tu entrada que es pues lo que digo gratis te la descargas y ya está ¿Cuál es la asociación? ¿Cuál es la que lo lleva? pues es que es lo que te digo sé que las obras las ha escogido Semiramis González que normalmente las escoge la institución pero aquí las ha escogido la comisaria y la organización que lo ha montado es Fetico que creo Fetico o sea propiamente dicho que creo que es eso Federación Sindical Independiente creo que son las siglas o como se hacen llamar o tal pero vaya Fetico es la asociación que tal y bueno no sé si tenéis algo más si no seguimos y luego ya vais comentando pues eso dentro de la violencia estética y la cosificación del cuerpo femenino encontramos a un artista que se llama Doty Atty y bueno ella realiza esta obra que se llama Skin Deep que se podría traducir como superficial entonces es una obra que es bastante grande porque la componen 28 paneles que miden 15 centímetros por 15 centímetros y a mí me llamó mucho la atención porque yo pensé o sea dependiendo de la foto que mires a priori parecen fotografías pero no o sea es óleo sobre lino ella es pintora y son pinturas lo que hace y bueno en esta obra lo que aparecen son en los distintos paneles pues muchas mujeres sometiéndose a tratamientos de belleza entonces en algunos paneles lo que hacen es pues eso ¿no? someterse a tratamientos pseudomédicos podríamos decir se pinchan se miden se pesan se hacen liposucciones tal y esto se intercala con otras pinturas donde aparecen de forma obsesiva pues haciendo ejercicio ¿no? peinándose maquillándose llevando tacones llevando vestidos etcétera es decir lo que hace es como recopilar todos los símbolos de la feminidad más superficiales por decirlo de alguna manera y aunarlos para crear pues eso como una imagen conjunta donde se vea lo absurdo a veces de la mayoría de estos tratamientos tal que podemos ver a mí me parecen muy sugerentes además los paneles los elementos que funcionan entre comillas como mordaza o sea aquí en la en la tercera línea podéis ver dos de ellos ¿no? que se ve pues eso como si la mujer estuviera sujeta precisamente sin impedirla hablar no he encontrado ningún manual en el que se hable de este elemento de la mordaza pero a mí es como que al ver la obra es lo primero que me ha sugerido ¿no? y que pues nos emparentaría con esto con la libertad con la falta de libertad que implican pues las imposiciones estéticas y luego bueno pues también hay algunos paneles con texto que se pueden leer de forma independiente o combinarse entre ellos para formar una frase completa entonces bueno pues la verdad es que me parece bastante bastante significativa y luego también está Vanessa Bicroft que esta artista es conocida por realizar obras que se conocen como pinturas vivientes ¿no? pues por lo evidente porque sus obras se generan a partir de un montón de modelos que sin embargo se están completamente quietas de manera que a una pues ese componente viviente con lo estático ¿no? de una pintura entonces aquí lo que ha hecho ha sido emplear como modelo a muchas mujeres semidesnudas de hecho solamente van vestidas con medias creo y aquí actúan como pues eso ¿no? como objetos artísticos ¿no? el nombre de la obra es VV uy perdón VV55 ¿no? que hace alusión a sus siglas VV y 55 que nos remite a ese componente seriado de sus obras ¿no? porque muchas son fotografías y performance en esta clave y entonces pues lo que hace es seriarlas darlas el mismo nombre VV81 VV202 tal y bueno esta obra se realizó en una galería de arte y lo que hizo fue reunir a 100 modelos como digo vestidas solamente con medias que tenían y las colocó simplemente basándose en el único criterio de su color de pelo de más oscuro a más claro pasando por distintas gamas ¿no? y bueno estas mujeres lo que tenían que hacer como digo es estar inmóviles durante tres horas sin más no tenían que hacer otra cosa entonces durante ese tiempo pues a lo que se sometieron ¿no? era a la cosificación evidente de quien pasaba por allí que se quedaban mirándolas y ellas a su vez la única instrucción que tenían era mirar en actitud desafiante a los espectadores cuando se las quedaran mirando ¿no? entonces bueno obviamente pues lo que cuestiona son los arquetipos de la historia del arte universal sobre el desnudo femenino ¿no? hay una historiadora del arte feminista también que se llama Griselda Pollock que no escribe sobre esta obra ni nada pero tiene una reflexión que a mí me parece que se puede extrapolar muy bien pues a esta performance que dice que normalmente los desnudos femeninos pintados no exclusivamente por hombres ¿no? sino también pintados por mujeres pero desde una óptica patriarcal que es la clave lo que hacen siempre es posicionar a la mujer desnuda y siempre mirando al espectador ¿por qué? porque mirando al espectador se establece una convención no escrita ¿no? invisible en base a la cual el personaje la mujer está otorgando permiso entre comillas al espectador para mirarla estableciendo ese contacto visual pues eso es lo que hace ¿no? establecer una relación entonces como que está dando permiso al espectador para mirarla de forma que el espectador no se siente boyer ¿no? podríamos decir o sea observador no consentido y su mente queda libre entre comillas ¿no? como si dijéramos de cualquier peso de culpa entonces pues creo que se pueden parentar muy bien con el espectador y si pensáis por ejemplo en la mayoría o sea en la Olimpia de Manet o tal la mayoría de desnudos de la historia del arte así canónicos con la típica mujer tumbada están eso ¿no? precisamente mirando al espectador y creo que es muy significativo que ellas la única instrucción que tuvieran aparte de estarse quietas fuera esta la de tener que mirar al espectador pero no ya invitándole a mirar sino desde una perspectiva pues como desafiante ¿no? y bueno luego está también esta artista que se llama Jenny Saville no sé si estoy pronunciando bien los nombres creo que sí pero seguro que algo no se me escapa pero bueno y bueno es una pintora que cuya obra gira mayoritariamente ¿no? pues en torno al desnudo del cuerpo femenino ¿no? entonces lo que hace es representar este cuerpo a gran escala en un primerísimo plano ¿no? y en la mayoría de sus obras bueno en todas sus obras pues muy alejado del canon ideal que se ha perpetuado a lo largo de la historia del arte y la historia del desnudo ¿no? entonces en esta obra por ejemplo que se llama Plan podemos ver un gran escorzo un escorzo en historia del arte significa así por decirlo en términos simplificados una perspectiva forzada ¿no? poco natural o sea tú la forma natural de ver a una persona es cuando la ves la ves de forma frontal entonces el hecho de que haya creado una perspectiva tan forzada con un punto de vista tan tan desde abajo pues nos introduce pues esa perspectiva extraña ¿no? entre comillas entonces se encuentra pues eso en un ángulo muy contrapicado desde abajo de forma que también además la parte pública queda muy realzada ¿no? que algo algo que también es muy significativo a la hora de hablar de visibilización de los cuerpos femeninos que es lo que ya que es lo que ya quiere ¿no? además nos acerca en un primer plano al bello público algo que tanto social como artísticamente se ha rechazado siempre obviamente y o sea obviamente por el patriarcado ¿no? porque sea obvio que haya que rechazarlo ¿entenderme? y bueno entonces también encontramos que las líneas que tiene por todo el cuerpo dibujadas ¿no? sugieren como que la mujer va a realizarse pues algún tipo de operación una liposucción ¿no? algo de algo de este tipo las típicas líneas que dibuja el médico o la médica para mejorar las partes que hay que mejorar de ese cuerpo ¿no? entonces me parece muy muy guay también el uso de las tonalidades de color que tiene porque mezcla colores de una gama súper amplia son mezclas rosas blancos pero también azulados ¿no? y tonos como grisáceos tal aparte de obviamente los colores oscuros del pelo ¿no? y lo que hace es lograr casi como una cualidad táctil de la pintura parece como si la carne del cuerpo de la mujer que estamos viendo se pudiera tocar entonces esto se aúna a que su obra es muy grande o sea esta obra mide casi mide dos metros por dos metros ¿no? no exactos no sé si son 270 por 210 o algo así pero es muy grande con lo cual esta característica de hacer aprehensible ¿no? hacer tocable el cuerpo sentir la realidad de la carne pues se magnifica ¿no? entre la cualidad táctil de la pintura y el gran formato del cuadro y bueno son obras muy reconocibles tanto por los tonos como por los cuerpos y la perspectiva esta obra entró en camas con la parte de su primera producción cuando hacía todas las obras la mayoría de ellas desde esta perspectiva desde abajo luego aquí vemos como esto sigue existiendo la perspectiva en contrapicado obviamente pero ya se empieza a modificar y hasta llegar a obras que tiene completamente frontales ¿no? pero bueno también podemos ver pues eso como nos acerca a todo lo que tiene que ver con la diversidad de los cuerpos y sobre todo eso como hace sujeto de la obra de arte a mujeres que tradicionalmente no lo habían sido nunca ¿no? y bueno o sea y se puede pensar si en el barroco Rubens pintaba mujeres con celulitis con tal ya pero porque era el canon del momento no porque se quisiera romper nada o sea como fuera del canon es en este momento cuando se está comenzando a realizar ¿no? y luego ya el cuarto bloque temático el último de todos tiene que ver con la sororidad y la genealogía femenina ¿no? temas que están trabajándose también desde la cuarta ola del feminismo entonces en este sentido me gusta mucho esta obra de Annie Leibovitz que se llama El escritorio de Virginia Woolf entonces esta artista es una retratista y fotógrafa ¿no? y entonces claro o sea su trabajo consiste obviamente en retratar a personas entonces en esta ocasión lo que hace no es fotografiar a una persona sino que como el título indica lo que hace es retratar a un escritorio ¿no? el de la famosa escritora Virginia Woolf entonces lo que hace es como no la puede retratar a ella pues retratar un objeto fundamental de su vida ¿no? un escritorio en tanto que ella era escritora pues claro y tiene especial carga significativa además para el tema que estamos que estamos tratando cuando Virginia Woolf precisamente dedicó una de sus obras más célebes una habitación propia ¿no? a hablar sobre sobre escritura y sobre mujeres sobre los espacios propios que era necesario tener para que una mujer siempre encerrada ¿no? tradicionalmente en la cocina o rodeada de niños y niñas que no la permitían escribir pues pudiera escribir entonces en este sentido fotografiar su espacio propio ¿no? de donde salieron muchas obras importantes de la escritora pues es muy revelador y también es una imagen que tiene un gran componente de género en el sentido de la genealogía femenina porque o sea Virginia Woolf en una habitación propia además de reivindicar el papel de las mujeres escritoras lo que hace es introducir un concepto al que nos estamos refiriendo al concepto de la genealogía femenina ¿no? hablando de cómo precisamente las mujeres crecemos sin conocer la historia de importantes predecesoras que nos serviría a su vez para desarrollar nuestra propia creatividad y nuestra carrera artística es decir Virginia Woolf se queja de que cuando una mujer del siglo XIX se ponía a escribir no encontraba una tradición propia una tradición de mujeres a la que poder escribirse o que utilizar como modelo porque además la frase en la que lo dice es muy bonita porque habla de que las mujeres del siglo XIX que se ponían a escribir no encontraba una tradición propia porque el paso y la zancada de la mirada masculina la quedaban demasiado grande ¿no? aludiendo obviamente a que la educación recibida por parte de hombres y por parte de mujeres más en el siglo XIX completamente antagónica pues obviamente no permitía que las obras de arte producidas por unos nos pudieran hacer identificar nos pudieran hacernos sentidos identificadas a nosotras como mujeres entonces creo que creo que es muy bonita esta obra por todo lo que con todas sus simplezas o sea simpleza dentro de la complejidad de la fotografía obviamente ¿no? creo que es muy evocadora y este escritorio además es el es el que estuvo en la última casa en la que vivió Virginia Woolf antes de su muerte que se llamaba Monk's House y bueno pues eso creo que creo que está bastante guay que es eso muy revelador ¿no? y luego está también Paula Noya que crea una obra que se llama Galería de Sororidad que es muy chula y lo que hace es producir o sea emitir en relación con esta obra una frase como muy sentenciadora ¿no? que dice me resulta agotador y frustrante que cada generación de mujeres tenga que empezar de nuevo a buscar a sus predecesoras entonces en este sentido ella lo que hace es una instalación pictórica ¿no? con una serie de retratos que funcionan a modo de cadena invisible ¿no? que une pues el pasado con el presente de las mujeres sobre todo en relación con las artistas el pasado y el presente de las artistas ¿no? entonces cada retrato lo que hace es citar a su vez a otro diferente ¿no? jugando con el tiempo y con las referencias pictóricas por ejemplo aquí lo podéis ver bueno es que se ve un poco regular pensaba que se iba a ver mejor pero este retrato por ejemplo eso nos evoca claramente a un retrato que hay de Ángeles Caso entonces lo que aquí ha hecho Paula Noya es cambiar la cara que tenía en ese retrato Ángeles Caso y poner Ángeles Santos perdón que lo estoy diciendo mal Ángeles Caso es una historiadora feminista y poner la cara de otra pintora entonces está juntando pintoras actuales introduciendo su rostro o rasgos significativos en el rostro de retratos de mujeres que se han hecho a lo largo de la historia ¿no? autorretratos vaya sobre todo y eso me parece que es también muy significativo y que está muy guay por el juego que tiene de referencias entre el presente y el pasado nunca había visto además una obra que jugara de esta manera entonces me parece que está muy guay y luego por último casi la más famosa de las que estamos hablando que se llama María Jimeno que tiene una obra que se llama Queridas viejas es una esta obra es una performance el formato que tienes de performance entonces lo que hace es que esta artista coge el manual de historia del arte más famoso de la historia que es el descrito por Ernest Gombrich y bueno este manual lo que ocurre con él es que se entiende pues como canónico o sea es el libro que supuestamente es clave para cualquiera que quiera acercarse a la historia del arte tanto para personas formadas en el tema como para personas no formadas pero no obstante claro y como podéis imaginar pues la presencia femenina brilla por su ausencia entonces en esta performance lo que hace María Jimeno es con un cuchillo va seccionando las hojas y las distintas partes del libro de Gombrich y va introduciendo los nombres de mujeres artistas importantes a lo largo de la historia entonces es pues lo mismo que tiene una carga y una potencia visual muy evidente y ya está o sea la parte de ejes temáticos tal que yo quería abordar pues llegaría hasta aquí tampoco quería a ver obviamente artistas de la cuarta ola puede escoger miles o sea teniendo en cuenta que son artistas que están teniendo una producción actual pues cualquier artista que esté produciendo obra comprometida políticamente con este tipo de temáticas que hemos estado viendo serviría para ilustrar las temáticas que están ahora en boga con el feminismo voy a beber agua porque me está ahogando y bueno entonces eso mis aportaciones llegarían hasta aquí y espero pues eso que os haya que os haya descubierto por lo menos algún artista que no conocierais y había pensado pues eso la parte que queda media horita pues dejarla para debate para recomendaciones para lo que quisiérais comentar lo que os haya gustado lo que no os haya gustado pues mira yo esta obra la entiendo de esta otra manera que tú no la has dicho o lo que fuera entonces no sé si os apetecería o recomendaciones también que estabais comentando por ejemplo exposiciones tal pues todo lo que queráis y bueno darte las gracias porque o sea de todas las que has dicho había muy pocas que conocía la verdad y o sea también me ha sorprendido por mí misma porque al final siempre estamos en redes sociales mirando lo que se está haciendo actualmente pero pues sé que no en plan que hay que seguir pues asistiendo a estos sitios porque había muchísimas que no conocía y pues pues nada al contrario muchas gracias a ti muchas gracias a ti por haber venido a empezar y por y por tus palabras si es que a ver realmente nos sorprende ¿no? a nosotras mismas de decir es que hay tantas mujeres artistas y que no conozcamos a ninguna que al final tampoco es culpa nuestra en el sentido y menos y menos vuestra que estáis aquí pues para formaros en ese sentido ¿no? pero tampoco es culpa nuestra en el sentido de que institucionalmente se nos apoya cero y se nos proporciona cero información al respecto ¿no? o sea yo he hecho el grado de historia del arte y es que puedo contar con los dedos de las dos manos a las mujeres que me han dado y las que me han dado eran la asignatura de arte desde 1945 hasta la actualidad o sea es que la ausencia es total entonces al final lo que tienes que hacer como lo comentaba el otro día con Sandra es utilizar yo por ejemplo lo que he hecho ha sido utilizar los trabajos que en las asignaturas me daban de temática libre para poder pues investigar por mi cuenta ¿no? y llegar a historiadoras del arte feminista que nadie te cuenta a artistas que no conoces tal entonces pues nada yo si ha servido para daros aunque sea un par de ellas que no conozcáis pues yo contenta oye yo también quería agradecerte Irene porque me has abierto un campo de personas artistas que no no tenían idea y bueno sobre la pregunta que hiciste al principio de por qué estábamos aquí pues porque siempre hay que estar porque porque hay que estar y no y no parar un minuto y en colectivo mucho mejor así pequeñas escuetamente ¿no? y a partir de ahí todo lo que se puede hacer mucho más y mejor y y no parar y no parar porque porque todo el tiempo nos están poniendo problemas zancadillas depende depende en qué situación pues más grave o menos grave pero no hay que bajar la guardia ni hay que sobre todo hay que seguir aprendiendo totalmente suscribo total lo que dices Begoña muchas gracias y muchísimas gracias por tu trabajo porque porque ha sido ha sido amplio y muy muy rico muy rico en en aportación pues muchas gracias de verdad al final cuando cuando estás preparando estas cosas que estás echando pues un montón de horas de investigación sobre todo lo que estamos comentando que no es abrir el libro que todo el mundo tiene de Gombrich en su estantería y decir me leo dos párrafos y saco a 20 artistas que es que al final te tienes que buscar las vueltas para poder encontrar información contrastada y de calidad sobre las artistas entonces muchas gracias por reconocerlo porque también te da mucho miedo decir no va a venir nadie va a ser un rollo no le va a gustar a nadie así que muchas gracias por tus palabras por cierto creo que el Grombis no aporta nada de arte español no lo sé es que es que no me lo he leído o sea no me lo voy a leer no no es una una apreciación pero creo ya no me acuerdo porque pero creo que arte español no no aportaba arte europeo mucho italiano imagínate pero pero nos tenía un poco de lado claro pues fíjate no lo sabía no tenía ni idea o sea vamos pensaba yo que sé al menos cuando hablas del románico no pues un poco yo que sé aunque sea por decencia no tenía ni idea que no mencionaba el arte español pero vamos que imagino que todo lo que tenga que ver con arte arte asiático arte pues arte no occidental que también está feo llamarlo arte no occidental como si no occidente fuera un continente pero todo lo que tenga que ver con India Asia África todos los países tal imagino que brillara por su ausencia o sea que fíjate si no llegaría España que está dentro de Europa que él considera como importante pues apaga y vámonos tengo idea cuando estudié un poco arte que se remarcó esto no me lo he leído entero ni mucho menos no fui capaz tampoco tenía otras cosas que hacer pero vamos siempre dicen que está escrito como en un lenguaje muy accesible ya te digo que no lo sé dicen que está escrito como en un lenguaje muy accesible que tal pero vamos es que de todas maneras es un tocho que sí o sea te hace un repaso el que él considera claro pero pero si sigue largo es largo una pregunta el acceso a todas tus se puede ver por por youtube o algo esta conferencia para repasar un poquito luego o no Sandra dice que sí así que sí me cuento le estamos llamando Begoña luego lo edito y esta semana os lo mandaré por correo lo subiremos al canal de youtube del espacio de igualdad muchísimas gracias sí para repasar también el siguiente curso que va a realizar Irene que es los dos lunes siguientes por si no por si no los recordáis el 15 el no el 22 y el 29 modelos y contra modelos de mujer y luego en mayo en abril y en mayo va a hacer más formaciones así que os mantendremos informadas Begoña muchas gracias nada a ti gracias Irene me tengo que marchar vida que mi habitación ha sido la cocina y he ido tomando notas a suerte pero me viene muy bien lo que dice Begoña que lo pueda luego potejar que se me ha escapado alguna que otra así que brillante vida tu juventud tus ganas contagian muchas gracias Rubi muchas gracias hasta luego oye chicas esto os voy a pasar un enlace en cuestionario de evaluación ponerlo también luego te lo mando Rubi por el whatsapp mientras seguís con las preguntas lo meto aquí en el chat es un cuestionario anónimo es un minuto y es una de las mejores maneras que tenemos de saber que ha salido bien que ha salido mal que otros temas os interesan exacto cosas para mejorar o sea tanto lo que os haya gustado como lo que no cosas para mejorar que creéis que se debería haber tratado lo que sea Irene quería comentar que bueno me ha encantado tu exposición hay momentos en que en que se me colgaba la tablet e incluso una de las veces he tenido que pedir a Natalia por teléfono que se me volviera a activar y entonces me he perdido algunas cosas en todo caso ahora que oigo que por el canal de Youtube lo volveremos a escuchar pues me alegrará y cualquier duda que tengáis o pregunta o lo que sea si no se os ocurra ahora después de ay tenía que haber comentado esto o la tenía que haber preguntado esto de todas maneras podéis escribirme a mi correo o sea si contactáis con Sandra con el correo el espacio de igualdad o lo que sea ella tiene mi móvil mi correo todo o sea lo que queráis lo que necesitéis yo encantada o sea estoy para eso pues muchas gracias y me ha parecido muy interesante y los próximos dos lunes estaré en los talleres presenciales que creo que entonces he entendido que lo impartes tú también si lo imparto yo también vas a salir de mí este mes así no me colgaré desde luego van a estar muy guays porque no es tanto esta parte de visibilizar a artistas y de ir contando lo que hacen sino es más parte de análisis de obras de ver pues esta violación cómo la representa un hombre y cómo la representa una mujer qué detalles va a estar guay pues me alegro que muchas gracias y un saludo para todas gracias adiós Irene ¿se me escucha? sí agradecerte muchísimo todo el trabajo y la exposición y proponerte y proponeros en el espacio de igualdad que se hagan actividades de este tipo también con orientación infantil yo tengo una hija de 13 años y un hijo que va a cumplir 10 intento acercarles otra mirada a la historia al arte pero claro en su currículum académico hay unas carencias enormes y yo llego hasta donde llego entonces veo siempre que en los centros de igualdad hay actividades infantiles de cuentacuentos pero claro están orientados a una edad mucho más pequeños entonces a mí me encantaría poder acercarles toda esta historia invisible de las mujeres y el arte me parece de una manera maravillosa yo voy mi hija sobre todo que le encanta pintar y es muy artística para ella es un lenguaje muy familiar y yo no conocía ninguna de las artistas que has dicho estoy un poco en otra bueno ya está pero que me encantaría poder acercarles que hubiera actividades o algo que hicieran más fácil para ellos más accesible la mujer en la historia en el arte en la literatura no sé sí totalmente o sea llevas toda la razón de hecho yo ahora vamos estoy en el espacio de igualdad porque estoy haciendo las prácticas de mi máster que es un máster de educación artística en instituciones sociales y culturales y mucha de la parte que estamos viendo en el máster tiene que ver con eso con cómo acercar los museos a los niños y a las niñas niños y niñas y también adolescentes que suele ser como lo más complicado porque lo ven pues un mundo para mayores de hecho se ve como aburrido tal entonces o sea totalmente llevas toda la razón y sí que es verdad que estamos más tratadas yo o sea más acostumbradas yo la primera a tratar y a hacer este tipo de actividades para adultos y en ese sentido pues el máster me está poniendo mucho las pilas de tenemos que estamos haciendo por ejemplo programaciones para visitar museos con niños y nos están enseñando cuáles son las claves a partir de las cuales puedes hacer que una obra de arte resulta llamativa para los niños y para las niñas o sea que llevas toda la razón y yo estaré encantada de hacer todo lo que pueda en ese sentido sí, sí, sí muchas gracias por la aportación y por la y por la atención en eso hola fue fantástica la presentación y respecto a que acaba de comentar Berta creo que era sobre que los niños no tienen esta educación quiero decir tengo una hermana de 13 años y yo sobre estos temas no empecé a enterarme siempre viví en un pueblo y de verdad que nunca empezaron a hablarme de mujeres en el arte hasta más o menos los 15-16 años empezaron a hablar un poco en literatura sobre mujeres poetas después en bachillerato de arte sí, efectivamente como tú dices hablan de muy pocas mujeres artistas que por un lado se comprende porque estudiamos el arte antiguo y claro lo representaron los hombres por supuesto y en ese momento no se ha dado visibilidad a las mujeres entonces es muy difícil poder sacar mujeres artistas y creo que lo bueno es que ahora mismo las redes sociales el diseño gráfico que es el ámbito al que me dedico veo mucha representación de mujeres y se está dando muchísima voz y muchísimos medios por los cuales los niños también pueden acceder a estas cosas en cuanto a que los niños ahora aprendan tengo conocimiento las niñas por ejemplo a mi hermana ella hasta hace un año he dicho que tiene 13 pues hasta a los 11 más o menos 12 le regalé el libro de cuentos de buenas noches para niñas rebeldes que era que pensé de hecho que le aburriría porque es eso dices los niños lo toman un poco como algo algo un poco para adultos que es reflexionar tal no quieren y le encantó y está genial esa clase de cosas que atraen a los niños a conocer esta clase de información que es que es verdad tienen que empezar a formarse desde más pequeños no puedes empezar a darles esa información de los adolescencia casi adultez y empezar a incluirlo en todo quiero decir si empezamos desde más pequeños yo creo que todo va encadenado a mejor en un futuro entonces son muy importantes estas cosas no sé cómo se podría plantear una presentación así como para que interese mucho a los niños porque a lo mejor puede ser muy pesado pero otra clase de cosas bueno no tengo ni idea porque no estoy especializada en ello pero vamos lo de los niños es una idea maravillosa creo que hay que empezar por ahí para eso sí totalmente o sea de hecho mira me voy a levantar un segundo para enseñaros que hay aquí un libro la profundidad desde mi habitación estáis viendo hay un libro que es este bueno no sé si lo veis bien o lo veis al revés que nos le están recomendando mucho en el máster que se llama cómo ver el arte con los niños y es de una educadora que se llama bueno es que el francés que se llama François Barbegal escrito vale y entonces ella lo que hace es por un lado explicarte al principio qué parte de qué tipo de obras son convenientes para cada para cada franja de edad y luego te va haciendo comentarios de obras conocidas explicándote pues un poco las partes que ella resaltaría tal entonces hay muy poca representación obviamente de mujeres artistas aquí hay muy pocas obras hechas por mujeres pero está bien y está guay porque te da muchas claves para saber cómo analizar el arte para hacérselo llamativo a los niños y luego pues como siempre todo lo que nos toca a las feministas hacer una extrapolación de la teoría más canónica al ámbito de género entonces una vez que tengas estas claves por luego ya saber cómo implementarlo también al ámbito del género en el arte pero bueno en ese sentido está guay la recomendación tal y eso sea así tenéis toda la razón porque porque sobre todo sí sí no no Didi perdona no si es que iba a decir una obviedad o sea que además es que siendo niñas es cuando adquirimos todo el conocimiento o sea no todo el conocimiento obviamente pero muchísima parte de conocimiento que nos va a formar después como personas entonces que tú empieces a introducir referentes femeninos a los niños y a las niñas cuando ya tienen 16 años pues está bien obviamente pero lo que decía Iveta que cuando antes mejor en el sentido de una niña a lo mejor ya se ha planteado lo que quiere ser de mayor o ha ido tomando determinadas decisiones en la vida que no habría tomado igual si desde los 0 años hubiera tenido referentes femeninos entonces o sea totalmente lo que comentáis Diverta perdona respecto a ese libro yo tengo los dos volúmenes en casa y me parecen estupendos me parece muy desafortunado el título porque yo esto lo he hablado con mis hijos porque mi hijo ha devorado los dos volúmenes y me parece tan esencial que los lea él como que los lea ella ¿no? y esto lo hemos hablado entre los tres ¿no? de por qué para niñas rebeldes ¿no? y decía mi hijo a mí me ha encantado y es esencial que a veces también yo creo que nos ponemos ahí mucha carga de género también ¿no? que nosotras tenemos que solucionar el patriarcado tenemos que remar ¿no? ellos nosotras o sea sin entrar ahora en asuntos de género o de trasgénero pero vaya que el título me parece desafortunado siendo muy valiosa la recopilación que hace ¿no? de vidas de mujeres simplemente esta reflexión nada más ya en el sentido de que los referentes femeninos también son necesarios para los niños exactamente claro y para los hombres claro 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 recordar el enlace al cuestionario de evaluación ¿vale? ahora que quedan diez minutillos y me he apuntado el libro para la biblioteca si nos queréis hacer alguna recomendación más justo la sección de arte es la que menos tenemos bueno yo tenía una pregunta como has dicho antes que tú para investigar todas estas o sea todo esto que nos has contado en la carrera no te han proporcionado este material y lo has tenido que buscar por tu cuenta y has dicho que es pues un camino más complicado si tienes como algunos libros o fuentes donde recopiles esta información así como clave que hayas dicho ojo pues esto me ha me ha abierto una puerta o para que nosotras también podamos tirar por ahí sí pues mira sobre todo hay muchas a mí lo que me gusta es leerme libros de historiadoras del arte feminista que obviamente ellas no pueden abarcar todo o sea no pueden hacer un doctorado en mujeres en antigüedad medievales modernas tal entonces ellas tienen en su ámbito de especialización por ejemplo yo que sé el siglo XIX pero luego aparte de escribir sobre mujeres artistas del siglo XIX lo que hacen es proporcionarte claves para que tú hagas el análisis de género entonces yo por ejemplo a la hora de hacer el TFG o las investigaciones que haya tenido que hacer lo que he hecho ha sido eso coger como las llaves que daban esas historiadoras y trasladarlo al ámbito que yo quisiera investigar en ese momento que claro es muy peligroso en el ámbito académico en el sentido de que como tienes que hacer tú la traslación de esta autora dice esto así que yo lo voy a aplicar de mi manera a este ámbito tienes el peligro de que te digan no pero es que eso no es válido porque eso te lo estás inventando tú que no te lo estás inventando estás haciendo tu disciplina que es historia del arte o diseño gráfico o lo que fuera entonces bueno en ese sentido mira sí que tengo muchas recomendaciones que hay uno que se llama historias del arte historias de mujeres que es de Patricia Mayallo y Patricia Mayallo pues es como ahora mismo en España una de las de las más importantes que hace eso no tanto simplemente analizar obras como darte darte claves de análisis y cuestionar pues un poco la historia del arte canónica entonces está Patricia Mayallo de ella te recomiendo ese libro y todo lo que tiene porque tiene un montón de artículos y un montón de cosas o sea ella en general luego también está Ángeles Caso que por eso antes me equivocaba y decía Ángeles Caso en vez de Ángeles Santos Ángeles Caso que tiene un libro que se llama Las Olvidadas que le tengo aquí y otro que se llama Ellas Mismas que es sobre autorretratos de mujeres y ella ves pues sin embargo sí que hace más eso darte a conocer la vida de mujeres artistas no tanto herramientas a lo mejor Ángeles Caso está Patricia Mayallo y luego en inglés pero que están empezando a traducirla Griselda Pollock se escribe Griselda como suena y luego Pollock con doble L acabado en CK que esa es esa es clave o sea Griselda Pollock a mí es como la que más me ha volado la cabeza en ese sentido escribe cosas súper chulas luego también no tanto historia del arte sino todo lo que tiene que ver con arte y educación más que la he descubierto ahora en el máster es Marían López Fernández Cao tiene un apellido larguísimo pues Marían López Fernández Cao tiene un artículo muy bueno que se llama la igualdad de género un asunto pendiente en educación artística algo así y es muy bueno porque en él te recopila como las características de la metodología feminista que al final siempre estamos o sea para que una metodología se tome en serio desde el ámbito académico por suerte o por desgracia es necesario como que sea taxonómica o sea que esté normalizada regularizada como lo quieras decir que tiene sus propias características y ella lo que hace es recopilar las características que según ella tiene la metodología feminista entonces eso también está muy guay a la hora de analizar tu ámbito el que sea desde la perspectiva de género pues emplear los pasos que ella da hasta que obviamente desarrolles tu método o lo que sea y luego ya aparte de eso coger las que es lo que hice yo para mi TFG coger las teóricas feministas por ejemplo política sexual de Kate Millett y aunque no sea referido al ámbito del arte ni de la educación ni nada a partir de la teoría que ella crea hacer tú tu método entre comillas digamos para trasladarlo al análisis de pues en historia del arte o en lo que sea no sé si me estoy gustando sí 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 gracias así para tener un poco o para saber tú dónde sí sobre todo eso ya te digo o sea he tirado por ahí y la verdad es que me ha servido muchísimo vale pues muchas gracias nada a ti una cosa ¿cuáles eran de Ángeles Caso? Las Olvidadas Las Olvidadas y Ellas Mismas Ellas Mismas tienen un título más largo es Ellas Mismas Autorretratos de Pintoras no sé qué pero vaya con que pongas Ellas Mismas te aparece vale gracias nada muchas gracias por toda la cantidad de información las recomendaciones vamos es impresionante todos los referentes que aunque si te gusta la historia del arte no hemos tenido si la hemos estudiado y sobre todo la manera de transmitirlo que se nota que te gusta que entiendes que haces bastante investigación y contagias un poco ese interés y dan ganas de apuntarse a todo de aprender y un poco de saber un poco más del tema transmites mucho las ganas de aprender y de crearnos nosotros nuestros propios referentes y la verdad es que fabuloso muchas gracias que lloro muchas gracias muchas gracias hay veces que tan importantes que yo creo que además es como una seña de identidad de las feministas tan importante es lo que dices como cómo lo dices y cuando tú hablas desde lo que te gusta desde tal o desde la rabia que también salen cosas muy buenas cuando escribes desde la rabia es como que se contagia mucho más y totalmente quería comentar unos libros ayer vi una película en la 2 que da Nadie quiere la noche que es de Isabel Coisette de mujeres viajeras mujeres del 19 y entonces estaban en el debate unas periodistas una de ellas era Rosa María Calab y dos periodistas escritoras una de ellas era una chica joven que se llama Cristina Puyol Boigas y ha escrito un libro con muchas sobre una serie de mujeres con bastante ilustración además es para niños entonces quería comentarlo luego había otra que también se llamaba Cristina es que no me acuerdo del apellido que también ha escrito bastantes dos o tres libros sobre sobre mujeres también aventureras viajeras pero es que no me acuerdo tendría que verlo en esto no me acuerdo pero el otro me gustó porque porque tenía muchísimas ilustraciones no es para quizá hablando de niños etcétera también es una una forma de ver que en esas épocas ya había muchas mujeres incluso una y dio dos veces la vuelta al mundo porque estaba enferma y el médico le dijo viaja y entonces no se le ocurre otra cosa que hacer dos viajes al mundo ella sola entonces igual que las olvidadas de Ángel de Ángel Escaso que sacó a la luz muchísimas mujeres que evidentemente no se conocían ni se reconocían afortunadamente han empezado a sacar también pues por ejemplo de a partir de estas cosas de la aportación de mucha gente en el Prado se han empezado a hacer exposiciones de mujeres que muy relevantes muy pintores muy relevantes que no no se conocían ¿no? pues de esto también de sacar de gente del 18 y sobre todo del 19 sus viajes que eran por África por ejemplo impresionantes impresionantes cómo se comunicaban cómo se manejaban y por eso os lo quería comentar me gustó mucho la presentación de esta chica el título no me acuerdo mira como no apunte se me olvida pero el nombre de ella sí era ese genial pues ya con el nombre sí tenía muy la verdad gracias